Dobri Becher, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, buenas noches. Damiabane. Bueno, muy bien, Eusebio Nicolás Mena. Son Scooby, soy de Cuba. Y tú todos nos voy a enseñar la bomba de Ricky Martin. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Llego. Llego. Llego mucho. Y luego se me van a dar un tiempo. Otra. Y luego se me van a dar un tiempo. No. Děkuji. Si, my si rozumíme. Díky. Chao. Doviděně. Děcko, Slovensko, Matalin. A fotečku. Fotku do álbumu, velký úsmil. Verde, verde, verde. Jesus. Titulky vytvořil Jirka 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 Jirka